La guerra ha sido una actividad casi exclusiva de los hombres, y antes de que me etiqueten, por favor pongámonos en el contexto adecuado. Desde tiempos inmemorables, cuando las personas luchaban por su supervivencia y la de su pueblo, era más conveniente que el hombre salga a buscar alimento y se prepare para proteger a los de su tribu ante cualquier amenaza, y que la mujer se quede cuidando a los hijos, pues eran el futuro del pueblo. Lógicamente, esto ha cambiado radicalmente, pero aún así han existido valerosas mujeres que en diferentes épocas han roto este paradigma y obtenido la gloria en diversos combates, a pesar de que la sociedad les haya dicho que ese no era su rol adecuado. ¿Te interesa conocer a cinco de estas osadas mujeres? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes quisiera invitarte a mi nuevo canal, en donde lanzamos un video sobre las mujeres que alcanzaron la presidencia en Latinoamérica. Si algunas demostraron que la mujer no es el sexo débil en el campo de batalla, otras lo hacen en el Palacio de Gobierno. Milunka Savic nació en 1888 en el Reino de Serbia, en ese entonces recién independizado plenamente del Imperio Otomano y por consecuencia con muchos conflictos por delante dentro de la convulsionada península balcánica. La gran hazaña de Savic llegaría con las guerras balcánicas, de las que puedes ver más a detalle en este video. La joven obsesionada con servir a su patria tomaría el lugar de su hermano, quien fue convocado para la movilización de tropas al iniciarse la guerra. Para enrolarse, se cortó el pelo y usó ropa de hombre al mismo estilo de Mulán. Durante la Segunda Guerra Balcánica contra Bulgaria, destacó su participación en la batalla de Bregalnika, en donde fue ascendida al rango de Cabo. Para esto, su género no fue descubierto hasta que fue enviada al hospital luego de ser herida. Esto no impidió que la aguerrida joven retorne a las filas serbias para combatir en la Primera Guerra Mundial. Aquí participó en la victoria a Serbia en contra del Imperio Austrohúngaro en la batalla de Colubara. Debido a sus proezas, Savic recibió diversos reconocimientos no solo dentro de su país, convirtiéndose en la mujer más condecorada de la historia bélica, además de contribuir a la expansión de su amada patria. A mediados del siglo I d.C., el proclamado Imperio Romano se encontraba en plena conquista de la isla de Gran Bretaña, en ese entonces poblada por diversos pueblos celtas que en conjunto se denominaban britanos. Uno de ellos, los Cisenos, asentados en el actual condado de Norfolk, resistieron de la mano de la reina búdica. La gobernante se caracterizó por organizar una rebelión en contra de los romanos, quienes para fines de la década 50 ya habían conquistado todo este territorio. En esa rebelión, búdica reunió a unos 50.000 guerreros que quintuplicaban a la única legión romana que fue a combatirlos. Sin embargo, esto no fue suficiente y las fuerzas de búdica fueron aniquiladas. El destino de la reina guerrera a su vez fue incierto, aunque algunos historiadores aseguran que murió en batalla. A pesar de esta resistencia, Roma continuó avanzando en Britania, alcanzando su máxima expansión en la isla hacia el año 84. No obstante, el coraje de búdica es recordado hasta el día de hoy como aquella guerrera celta que retó a la entonces potencia hegemónica de Europa. Durante el siglo III después de Cristo, el pueblo vietnamita se encontraba durante una segunda era de dominación por parte de China. Y digo segunda porque con anterioridad Vietnam había sido independiente y gobernado por sus propias dinastías. Y es durante este siglo en el que una rebelión liderada por Triu Phi Trinh, también conocida como la Dama Triu, amenaza con acabar la dominación de la entonces dinastía u oriental. Resulta que en China se vivía un periodo de inestabilidad interna durante la cual se dividió en tres reinos. Esta situación fue aprovechada por la aguerrida joven, quien a sus cortos 20 años reunió a unos mil seguidores que combatieron por seis meses a los invasores. Sin embargo, no pudieron contra el poderío chino, a quienes la Dama Triu no les brindó el gusto de capturarla, pues se suicida tras la derrota final. De hecho, se dice que esta valerosa joven se inspiró en las hermanas Trung, quienes durante el siglo I después de Cristo habían liderado también una fallida rebelión en contra de la entonces dinastía Han. Las hazañas de estas tres mujeres dan a entender que en el antiguo Vietnam el papel de este género no tenía limitaciones, lo que cambió con la llegada de las dinastías chinas. La Unión Soviética se caracterizó por tener uno de los pocos ejércitos que envió mujeres al campo de batalla en toda la historia. De hecho, existen casi 100 mujeres que recibieron la condecoración de heroínas de la Unión Soviética. Y para este video mencionaremos a una francotiradora que destaca por alcanzar la gloria a una cortísima edad, la kazaja Aliyah Moldagulova. Con solo 16 años, Moldagulova se unió a filas del Ejército Rojo, en donde participó activamente desde 1942. En dos años pudo acabar con 91 soldados alemanes como francotiradora. En enero de 1944, su brigada emboscó a un contingente alemán en el tren de Novozokolinki, en donde ocurrió un combate cuerpo a cuerpo. Aquí, Moldagulova fue herida por una mina terrestre y posteriormente por una bala que le arrebató la vida a los 18 años de edad. Y aunque al momento fue enterrada en una fosa común, recibió el título póstumo de heroína de la Unión Soviética y en Astana, capital de su natal Kazajistán, se dirigió una estatua en su honor. Durante la era vikinga, destacó una feroz guerrera documentada por el historiador danés Saxo Grammaticus, llamada Lagerta. De origen noruego, Lagerta haría historia cuando el entonces rey de Suecia invadiría Noruega para luego asesinar a su rey, quien era a su vez el abuelo del legendario Ragnar Lodbrok. Este último armaría un ejército para concretar su venganza, a la que se unió un grupo de mujeres vestidas de hombre lideradas por Lagerta. Y es aquí cuando Ragnar se enamora de ella y se convierte en su esposa, a la cual deja después para volver a casarse. No obstante, algunos historiadores duran de la existencia de Lagerta como tal e interpretan que Saxo Grammaticus la describe para explicar cómo era la vida y visión de las famosas Skaldmael o doncellas escuderas. Estas eran guerreras mencionadas en diversas sagas y su aparición no se limitaba a las historias vikingas, sino también a las de otras naciones germanas como los godos y marcomanos. En el caso de Escandinavia, destaca la batalla de Braveli, en la que suecos y daneses se enfrentaron, contando estos últimos con 300 doncellas escuderas que no bastaron para concretar la victoria. En fin, estas han sido las 5 aguerridas mujeres que hicieron historia. ¿Conocías acerca de ellas? ¿Qué otra valiente guerrera conoces que con sus acciones haya demostrado que las mujeres pueden lo mismo que los hombres? Aquí te dejo algunas de ellas. ¿Podrías nombrarlas? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma en mapadecebas.tv. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!